El brote de cólera que afecta a Yemen comienza a mostrar signos de desaceleración en sus casos y tasas de mortalidad, que se han reducido prácticamente a la mitad en los últimos días, afirmó la Organización Mundial de la Salud. Al cumplirse dos meses del inicio del brote, Hamed Soiten, enviado de la OMS para la emergencia en Yemen, precisó que hasta ahora el cólera ha matado a 1,400 personas, mientras que se han registrado un total de 218,000 casos. Explicó que desde finales de abril se han registrado 41,000 nuevos contagios por semana, pero en los últimos siete días este número se redujo a 39,000, mientras que las tasas de mortalidad han disminuido del 1.7% a principios de mayo a 0.6% los siete días anteriores. La OMS ha advertido que el número de casos de cólera en Yemen podría llegar a los 300,000, por lo que ha exhortado a la comunidad internacional a brindar ayuda inmediata para evitar una catástrofe humanitaria, Notimex.